Música Atención programa para el jueves 19 de noviembre Nos dice un bello himno litúrgico Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en los goces pequeños y en las angustias largas Pero hoy el Señor nos habla Y por eso abrimos nuestros oídos y toda nuestra vida a su hermosa palabra Hoy tomada del Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículos 41 a 44 En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad Le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz Pero no está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el momento de mi venida Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay una cosa que es impresionante en este Evangelio, ¿verdad? Jesús llorando Llorando al mirar a Jerusalén Y Él bien sabía que iba a ser destruida Que su inconsciencia Que sus odios Que se calcinaban allí adentro Que sus oposiciones Que su cerrazón Que su falta de rectitud Iba a destruirle Y Él sigue llorando Tal vez por ti, por mí Porque seguimos en nuestras locuras Seguimos en nuestras lejanías Seguimos porfiando en nuestros errores Seguimos todavía odiando Seguimos todavía haciendo ecos y hechos de pereza Seguimos sin construir reino Seguimos sin tener en cuenta su palabra Es impresionante entonces Jesús no es neutral Frente a nuestro actuar No, Él está realmente consciente De lo que vamos haciendo Y quiere que obremos rectamente Por eso hoy Digamos desde el corazón Señor, mira mi patria Tal vez sobre ella puedes llorar Porque ves Que estamos legislando a veces Torpemente Llevando solamente por divisiones Por odios Por odios Hoy llega uno En el amor No en la venganza O en los malos recuerdos Haznos constructores Del amor Y de la paz Así lo pide Nuestro querido Papa Francisco En su profunda carta Todos hermanos La bendición del Señor Nos cubra con su amor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén